No más al pintarle el gas, bloquea el motor arreglado Inpecable es un pintural, de todo viene cristalón No más a hablarle por tabar, al que le hemos trocamado A Junior se lo compré, que no hubiera bien montado Cuando se pasaba en él, que era la envidia del barrio Nunca pensé que yo, amigo, la muerte ya había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi a su camarón, yo le miraba las tapas Mi pollo no tenía broma, y lo quería que volara Cuando vengo esta mañana, todo parecía alegría De pronto me iba a comunicar, lo que jamás pensaría En un accidente real, Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa, por darle todo en la vida No quería que le faltara, lo que se da no tenía Si Dios nos va a comunicar, si Dios nos mandó sin ala Yo pa' que te la armonía La cosa tiene su tiempo, y yo lo lleve temprano Porque en el salto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darle todo, porque no los preparamos Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi a su camarón, yo le miraba las tapas Mi pollo no tenía broma, y lo quería que volara